Con el seguimos con el tema que ha captado nuestra atención durante toda esta tarde ha sido la recaptura del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo Guzmán. Hacemos contacto de inmediato con Darío Medrano, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, para que nos manifieste su parecer, el parecer de la entidad a raíz de esta recaptura del considerado hombre más buscado del mundo en estos momentos. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a los amigos televidentes. Sin duda, Patricia, que eso significa un duro golpe para el crimen organizado a nivel internacional. La recaptura de este individuo, que había sido noticia durante todos estos días, pues mantuvo en vilo tanto a las autoridades mexicanas como a las autoridades de Estados Unidos y obviamente muchas personas de América Latina, muchos países de América Latina. Pero es una buena noticia el hecho de que sea recapturado este peligroso narcotraficante. Es razón de que ya muchos países entendieron, se tenía la creencia de que podía ser o tratar de esconderse en República Dominicana, pero no fue así. Pues, según las informaciones que tenemos, es que fue apresado en una ciudad de su país de origen. Exactamente, Darío. Nuevamente, este peligroso narcotraficante pueda hacer, pueda evadir la cárcel, pueda evadir las autoridades. Bueno, históricamente Darío, el Chapo ha dejado muy mal paradas a las autoridades mexicanas con sus constantes escapadas. Y fíjense que en julio pasado lo hizo de una cárcel de máxima seguridad, aunque el presidente Peña Nieto ha reiterado que el pueblo mexicano y el resto del mundo pueden estar tranquilos porque él ya ha sido recapturado. Bueno, muchísimas gracias Darío Medrano por acompañarnos vía telefónica con relación a la recaptura del narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán.